Los federales arrestan a hombre en Bayamón tras cometer fraude a varias empresas. La Fiscalía Federal Distrito de Puerto Rico anunció hoy viernes el arresto de un hombre de 28 años, identificado como Manuel Burgos Ortiz, por numerosos esquemas de fraude bancario, robo de identidad agravado, lavado de dinero y fraude electrónico. De acuerdo con documentos judiciales, Burgos Ortiz enfrenta cargos criminales luego de ejecutar las transacciones fraudulentas desde julio de 2021 hasta septiembre del mismo año. El acusado presuntamente realizó más de 70 transacciones fraudulentas de reembolso por más de 5 millones, utilizando dos tarjetas de débito y un sistema de punto de venta, POS, que accedió mediante pretextos falsos y fraudulentos y con la identificación de otra persona. Además, el informe de la Fiscalía Federal sostuvo que Burgos Ortiz utilizó un sistema TPV realizando transacciones fraudulentas de reembolso a dos tarjetas de débito asociadas a la cuenta bancaria de Global Marketing TR LLC, una empresa de su propiedad y de la cual tenía bajo su control total. A lo largo del esquema, el acusado logró utilizar los fondos originados por las transacciones fraudulentas de reembolso POS y temporalmente disponibles en su cuenta para realizar numerosas compras, retiros de efectivo y transferencias de ATH móvil, lo que dio como resultado un sobregiró de más de 270 mil en la cuenta bancaria de Global Marketing TR LLC, lee el comunicado. También se alega que Burgos Ortiz realizó dos transacciones de reembolso fraudulento de más de 140 mil y poco después adquirió un cheque de gerente por un total de 74 mil 36.25 que utilizó para comprar una camioneta Dodge Rebel 1500 de 2021. Luego alegadamente, el acusado ideó un plan para defraudar a múltiples pequeñas empresas y a sus propietarios, para obtener dinero y propiedades mediante pretensiones falsas. El acusado se presentó falsamente como propietario legítimo de un negocio y empleado de una empresa y robó dinero de muchas maneras diferentes, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Felicito a los agentes del servicio secreto y a los colaboradores de la ley que descubrieron la compleja red de transacciones financieras que condujeron al arresto del acosado, añadió. En caso de que Burgos Ortiz sea declarado culpable pudiera enfrentar hasta 30 años de prisión por fraude bancario, una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por el cargo de robo de identidad agravado, hasta 10 años por lavado de dinero y hasta 20 años de prisión por fraude electrónico o hasta 30 años si la violación de fraude electrónico afecta a una institución financiera. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las directrices sobre sentencias de Estados Unidos y otros factores legales. El servicio secreto de los Estados Unidos está investigando el caso con la colaboración de la policía de Puerto Rico.